Buenas tardes, Virginia, Estados Unidos. Estamos en el condado de Fairfax y vamos a irnos manejando hasta Filadelfia, que es otro estado, es el estado de Pensilvania Exactamente estamos yendo al Museo de Arte, que es donde las escaleras de rock y todo esto nos separan 350 kilómetros, 3 horas y 40 con un montón de tráfico ¿A quién se le ocurre un viernes por la tarde? Bueno Llevo manejando como 30 minutos y sigue la hora, me faltan 3.26 y cada vez se va alargando el tiempo por la cantidad de tráfico que puede haber Todavía estamos en Virginia, el río Potomac, que estamos cruzando exactamente ahorita en este puente y se me mete el carro y este río lo que hace es divide Virginia, que está detrás nuestro y ahorita vamos a entrar a Maryland que en teoría Maryland tienen la fama de que los conductores no saben manejar muy bien así que bueno, vamos a ver qué tal yo estoy de turista digamos aquí en Maryland que pesado, se esperó hasta el último segundo para meterse hay alguien que viene con su claxon pegado escuchan los claxons, es raro escuchar claxons aquí en, al menos en esta zona de Virginia, Maryland y como les dijo Maryland, sí, son conductores comunes y corrientes que se molestan me tocan claxon, me meten el carro, mira la camioneta a la derecha, ves qué desespera bueno, si estuvieras en Latinoamérica ya habría un segundo, tercero, cuarto carril de gente tratando de meterse seguimos en Maryland, estamos yendo hacia la 495 Norte, Baltimore y mira arriba, hay el cartel que dice, hay un choque en la salida 38 es lo bueno que a veces hay los cartelitos electrónicos que te dicen esto que te dice el carril izquierdo está cerrado pero como siempre, el izquierdo está cerrado yo estoy a la derecha, no me tiene por qué importar pero todos vamos lentitos porque somos chismosos para ver qué pasó salida 27, nos tenemos que salir la I-95 Norte nos faltan todavía 2 horas 43, algo de 200 kilómetros me preocupa que estamos avanzando, lento pero seguro, pero demasiado lento hora de llegada a 6.52 siempre sonrío cuando veo carteles de New York, de New York o las de la I-95 Norte que va hacia Nueva York creo que termina en Canadá, pero empieza en Miami y cuántas veces saliendo de Key Biscayne entrando, y me olvido el nombre de la avenida la US One, entrando a la US One puedes ver el cartel que dice termina, fin de la I-95 pero bueno, estamos ya en Baltimore estamos hasta Baltimore Norte en el mapa está todo rojito en esta rampa, luego anaranjado y luego azul si se dan cuenta, al alrededor no hay nada eso es lo típico de viajar entre estados no hay nada puro árboles, tráfico y nada, no hay nada porque usualmente las carreteras interestatales entre estados, digamos no hay nada cerca, no vas a ver una tienda, un Walmart sí, tienes que salirte de la carretera para poder entrar a una gasolinera o algo así, pero usualmente las mismas carreteras interestatales no hay nada nos faltan aún 190 kilómetros 2 horas y 20 sigue el reloj Google Maps diciendo no, 6.53 que vamos a llegar a la derecha si ven hay un cartelito que es un centro welcome center centro de bienvenida o área de descanso rest area de Maryland que es un sitio donde hay baños usualmente entre estados y en carreteras interestatales hay estas áreas de descanso que a veces hay jardincito hay para hacer parrilla hay para estacionarte a veces tienen espacios para camiones para que ellos puedan dormir y descansar ahí usualmente solamente baños y maquinitas maquinitas para gaseosas maquinitas de dulces o golosina, digamos o chuchería pero algunos más grandes tienen restaurantes pero de comida rápida algún McDonald's, Subway pero no todos y a veces es medio sorpresa porque no sabes qué vas a encontrar están 24 por 7 y de todas maneras vamos a parar y ese camión a la derecha porque se mete por la auxiliar no lo sabemos ¿cómo saber dónde hay estos centros de descanso? o centros de bienvenida, no sé ¿cómo saber? no hay manera salvo que hagas tu investigación y marques en tu mapa si no simplemente me estoy saliendo porque me hago la pitch.com si no simplemente la carretera así como estoy yo lo negativo a mí a veces no me gusta meterme porque para salir es medio complicado entrar en una carretera así rápida y como vengan los camiones a la derecha ellos con total tranquilidad bajan o se estacionan para poder dormir y demás hay para algunos para camiones y otros solo para autos ese de ahí es el sitio como de viajero información del viajero que está cerrado y lo raro es que estos son los baños los baños oficiales estos están cerrados es como un mini camioncito y hay gente también estos portátiles y también hay las maquinitas y aparte como pueden ver también hay la parte de jardín tiene como que banquitas para pasear al perro hay todo este todo este espacio hay cual destino final el carro de al lado se está pasando a toda velocidad con dos carros chocados eso que estoy yendo ahorita a 60 millas por hora que es una prox de 100 km por hora ahora estoy bajando un poquito porque el de al frente también está frenando 2 horas y 10 desde que salí de mi casa todavía nos faltan 2 horas y 6 vamos a llegar tiempo de llegada 7.06 tengo hasta las 8 nada más nos faltan 180 km en teoría toda esta parte está despejada pero este es el tráfico digamos normal 8.95 Norte TOL es el cartelito amarillo TOL que es el peaje estoy muy segura porque nos han me han enviado eso es lo que no me gusta de Google Maps Maryland Transportation Authority Baltimore Harbor Tunnel Trueway vamos a pasar por un túnel los peajes pero la cosa es ¿dónde está el peaje? ¿cierto? no me queda muy en claro ¿dónde está? lo que pasamos es el cartel con las luces pero no sé si hay algo en particular por eso siempre conviene pagar con el peaje electrónico porque ya vieron te sale un poco más barato y en estas carreteras que no tienen que ya sabes que son interestatales y demás siempre por favor revisen el aire de sus llantas tanque lleno de gasolina imagínense pararse acá el tráfico que generarían ¿no? no cash pero hiciera salida por otro lado la averiguaremos no cash mira ahí están hay ventanilla pero no hay nadie ah bueno la salida pero yo me salvo es medio raro ¿no? me salvo para volver a entrar ahora entendemos por qué había fila y era porque estaba demorado los carriles de la izquierda se abren como que en 4 o 5 carriles como vieron y ahora se van a volver a cerrar en 2 y a la derecha ya se están metiendo más carros yo también a veces trato mi viveza peruana latinoamericana hey me meto a la derecha para poder avanzar mucho más rápido y le cierro a todos pero por otro lado este hey hay que seguir las mucho hey ¿no? pero hay que seguir las normas de tránsito saliendo de Nueva York de Manhattan hacia New Jersey hubo un accidente y estuve como 45 minutos así estuvimos detenidos en el tráfico arriba el techo no se puede ver todo raspado que quizás camiones han pasado podría ser qué bonito pasar debajo del agua se pasa lento ¿no? la gente respeta las depende respeta el kilometraje todavía nos falta vamos a ver dice llegada 7.05 nos falta 163 kilómetros nos volvemos a poner los lentes y seguimos nuestro camino nos falta 1 hora 42 minutos hace unos minutos me acabo de dar un asustón veo a la derecha estaban avanzando hemos estado avanzando todo normal estamos a 65 millas por hora avanzando avanzando y a la derecha de la nada el de adelante mío se salió y cuando se salió vi que había un carro frenado y yo me estaba empotrando encima de ese carro porque el de adelante se está y el de potencialmente el de atrás mío fuerte que estaba lejos pero como vienes a tanta velocidad por eso es importante que obviamente no manejar borracho no manejar si estás cansado con sueño el problema es que no reaccionas tan rápido no quiere decir que hay porque reaccioné rápido no me empotré pero al menos un carro en buenas condiciones también bueno no voy a negar que a mí me encanta manejar si lo piensas fríamente estoy manejando una máquina una máquina a 120 km por hora cada vez que lo pienso no me lo creo me encanta manejar pero esos sustitos la verdad que no importa en qué país del mundo qué lugar qué carretera estés siempre te puede dar algún algún susto de estos qué miedito seguimos todavía en Maryland qué grande que es Maryland hay que cruzarlo absolutamente todo y lo divertido es de que vi un cartel que decía Service Area vieron que el que donde yo me detuve decía Rest Area que es área de descanso Service Area y había logos de restaurantes entonces ya sabemos la diferencia cómo saben en cuál restaurante en todos hay baños y maquinitas pero cómo saber en cuál hay restaurantes en el que se llame Service Area también me acuerdo que vi el cartel de Service Area en cuando vas por ejemplo de Miami hacia Orlando que también tengo otro video que grabé cuando manejé hacia allá hay los sitios y que sean tipo food court que tienen los distintos restaurantes 3, 4 nomás pues tampoco no 20 ni 30 pero nada otra idea para parar para estirar las piernas un poco cuando hay tiempo y solo porque ya son en mi reloj 5.45 3 horas desde que salí de mi casa más la hora y 20 o sea realmente Google Maps me ha engañado Google Maps me decía vas a llegar en 3 mira faltan 9 kilómetros para Aberdeen y 171 me confundo millas 171 millas para Nueva York Google Maps me engañó no eran 3 horas y media 4 horas y 20 mira acá a la derecha los cartelitos estos no son del service area sino simplemente está diciendo que esta comida por ejemplo Burger King Subway todo esto va a estar en la salida que viene así que digamos te desvías por ahí ya sabes que hay esos restaurantes al menos en esa pero te desvías de la ruta te sales totalmente la avenida pueden que quede a medio kilómetro o a un kilómetro pero eso sí no lo sabes mira y acá también está de gasolineras también la salida 80 que es esta de acá nosotros sí vamos a seguir de largo y siempre hay que mirar bien los carteles porque por ejemplo ese cartel que viene es el Maryland House Service Area los logos de los restaurantes Dunkin Donuts Wendy's Nathan's y el cartelito de arriba decía a la izquierda yo por ejemplo en el anterior que entré era hacia la derecha suponiendo que quiere entrar ya sé por eso los carteles están desde antes yo ya sé que me tengo que pegar al carnet de la izquierda suena medio ilógico pero las salidas siempre están hacia la derecha no necesariamente por eso depende hay que estar prestando atención y mira ahí el cartel arriba por eso mira el amarillo de la izquierda que dice ya sabes entonces ahí es donde más o menos tienes que entrar pero en media milla todavía no sé pronunciarlo pero es un río increíble donde cuentes hacia la derecha y al frente mira como estos árboles susquejana river produjo en español susquejana 30 kilómetros todavía la I-95 y hora I-9 hora de llegada 7.06 se maneja al mismo tiempo salimos de Maryland y ahorita estamos en Delaware ni bien acabamos de pasar peaje así de sencillo acabamos de pasar digo porque Google Maps me avisó bienvenidos a Delaware ahí está 4 dólares hacia la izquierda donde estamos qué miedo mira este cameo cuando estamos hacia la izquierda es este peaje es etapaz electrónico y a la derecha dos carriles mira se paró un muro es para pagar en efectivo y otra vez se dieron cuenta algunos viajes son electrónicos y algunos electrónicos y pago pero ya creo que la mayoría electrónico y obviamente vale la pena tener el viaje electrónico si quieres un auto rentado todos los carros ya vienen con todo te deja preocupar prácticamente pasas ya traen los viajes electrónicos están los sensores las cámaras la cámara te toma las placas de adelante y detrás del auto y se cuentan las leyendas que hay gente que le echa algún tipo de spray como una laca para que con las cámaras del auto las cámaras las cámaras y las placas del auto salgan muy brillosas algunos les gorran o algunos les ponen ese plástico hay como un plástico encima más oscuro que la cámara no logra detectar la placa no lo haga a las cosas como deben ser el terror de pegarse a la derecha mira el cartel arriba verde con amarillito abajo que quiere decir que este cartel es para salir así que al medio estamos en Wilmington Philadelphia se supone no estoy muy segura pero bueno decía algo de Wilmington todas las placas de autos azules de Delaware es importante también ver las placas de autos ya que no hay nada más que hacer lo malo que ya se está haciendo de noche nos quedan todavía algo de 55 kilómetros 43 minutos en rojito 7.08 llegada si se dan cuenta he ido leyendo la llegada van a ser casi casi 4 horas que salí de mi casa acabo de pasar un cartelito no debía haber grabado antes pero bueno te decía bienvenidos a Pennsylvania persigue tu felicidad cada estado tiene como que una frase y en la mía y en Pennsylvania persigue tu felicidad en Virginia por ejemplo es para los amantes los lovers no hay otra manera de traducir amantes 34 kilómetros nos faltan en la I-95 para poder salirnos 34 minutos 7.08 la llegada ya está prácticamente de noche oficialmente 6.34 6.40 en punto 4 horas que salí de mi casa nos faltan todavía 24 kilómetros para salir de la I-95 norte estamos Pensilvania Filadelfia norte nos faltan 25 minutos todavía medio en anaranjado rojo porque como ven el tráfico de viernes por la noche me alucina que estamos pasando por este puente el piso de abajo hay un segundo piso es un puente de metal increíble de Filadelfia que pena que no lo pasamos de día pero seguimos en la I-95 norte me gustarán los puentes y todo esto y siempre cuando hay un puente un túnel todo esto siempre va a haber tráfico no sé por qué ahí pasa la moto sube la luna uy de a dos todavía sube la luna mamá velocidad máxima 55 millas por hora un aprox de casi 90 kilómetros por hora más o menos ya estamos a 2-3 kilómetros del destino 5 minutos en rojo y rojo el semáforo como pueden ver primer semáforo después de 4 horas y 20 o sea más o menos 4 horas 25 en total nos ha tomado este este viaje casi casi llegando como les digo nos vamos a ir para el estacionamiento está para la derecha así que me voy ya abriendo que me perdonen los que son fans de Filadelfia o viven en Filadelfia pero en downtown la verdad que en lo personal a mí no me gusta se ve medio peligroso mucho indigente mamá me roban no me gusta yo me cuido mucho más cuando no estoy sola así que lo que vamos a hacer es pues una mira podría estacionarlo acá debajo del puente el carro va a dar el uy ahí hay pero yo tengo ese miedo así que vamos a ir a un estacionamiento una cochera techada incluso y aparte estacionar en la calle a veces es fastidioso porque uno sabe si es esta esquina la otra esquina y dice no te pares aquí es medio complicado hay que leer bien digamos hay que saber bien donde uno se 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 estaciona por ejemplo este carro acá a la izquierda en el medio de la nada luego esta parte que está como que cerrada mira acá hay un estacionamiento a la izquierda un indigente a la derecha los indigentes mira este cuesta 11 dólares los indigentes usualmente no se meten contigo si no los ni los miras no se meten contigo no buscan que les den mayoría no buscan no buscan que les des plata ni comida ni nada por el estilo así que es una pena decir ignóralos pero fuera de eso no pasa nada ahora nos faltan 15 minutos caminando la tienda target starbucks departamentos pues si se dan cuenta super por ahí al fondo los edificios no sé si se puede ver el ascensor subiendo y bajando pero todo zona super oscura que pase algo medio difícil la verdad que es difícil que pase algo dejas tu carro en la calle pagas parquímetro con la aplicación no sé cuánto saldrá meter app se llama tú dirás pero que son se estacionan en el supermercado según los que estaban leyendo en los reviews si no presentas el ticket te puede caer una multa para entrar al parqueo pero no hay nadie ese es el tema de Estados Unidos en Perú hay un policial afuera bueno en Perú aparte de policía o de Guachimán tienes una caseta que te controla te da un papelito algo en cambio acá no tú lo haces tú mismo y puede que puede o no que te equivoques ese es el problema y otra vez hay varios sitios para estacionar como les digo en la calle por ejemplo acá y piso el hueco mira mi vida hasta el infinito y más allá la máquina para apagar pero en mi cerebrito está oscuro le van a saltar no sé si se te imbalas un poco alguien cerró una puerta pero no puedo mi cerebro me dice no te van a robar ándelo seguro y realmente no pasa nada 7.22 de la noche y llegamos ¿a dónde? al museo de arte al óvalo exactamente al frente ¿por qué? ahorita van a ver por qué 7.20 de la noche llegamos a Philadelphia y estamos en el óvalo frente al museo ahí al fondo está el museo de arte porque venimos a ver un evento en bici mañana y hemos venido a recoger nuestro paquetillo en el asesoramiento de bici pero vamos a caminar un poquitito lamentablemente noche no se ve tan bien pero de todas maneras vamos a ver el museo al menos para que tengan una idea cómo se ve no se ve muy bien pero ahí está la estatua de Rocky quiere decir que ya estamos afuera del museo por fin llegamos 7.35 prácticamente 5 horas desde que salí de mi casa lejos con frío no, no sé tanto frío pero llegamos al museo de arte estas son las famosas escaleras que Rocky subió corriendo estamos ya medio camino ya me estoy cansando miren los edificios obviamente debía ser mucho mejor y obviamente una cámara de verdad y no un iPhone pero siempre me pierdo una parte que nunca he visto ahorita vamos a ver estamos en el más alto en ese edificio el downtown de la delfia museo de arte con la gente acá les voy a mostrar la parte que casi nunca la veía Rocky ahí están las pizadas de las Converse 7.38 de la noche y llegamos todo para el famoso paseo en bici pero ya estamos en el museo de arte las pies las Converse acá de Rocky ¿están los venezolanos? no, esos no son en el mundo en los venezolanos No, los venezolanos los venezolanos no, los venezolanos ah nos venezolanos en el siguiente vamos a ver